Ayer en 678 enganchó una buena, Plaini en 678 2010, diciendo, este señor de Narváez que no tiene ninguna experiencia en unidad básica, creo que no las conoce, y ahora, ping, 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 soy el 2, genial. Está tan evidente y tan claro estos dos países, que todos estos sectores opositores, que incluso algunos se hacen llamar peronistas como este señor de Narváez, colombiano, que yo la verdad nunca lo vi en una unidad básica, Milito hace más de 40 años, no sé si sabe lo que es la palabra unidad básica. Este señor de Narváez, colombiano, que yo la verdad nunca lo vi en una unidad básica, Milito hace más de 40 años, no sé si sabe lo que es la palabra unidad básica.